Hola Patrono Artistas, hoy vamos a hacer otro punto combinado, es muy parecido a otro que hicimos en anterioridad pero en este cambiamos un poco el orden en el que hacemos esos puntos, vamos a utilizar los mismos puntos pero de manera diferente, para ello vamos a montar una cadena múltiplo de 4 más 2, así que vamos allá, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a hacer el más 2, para ello hacemos 1 y 2, ya veis que es muy fácil esto del 4 más 2, ahora lo que hacemos es una primera vuelta de punto tunecino básico, para ello sacamos los puntos en la primera pasada y los cerramos en la segunda, este punto voy a preparar dentro de nada un tutorial para que hagamos un cuello a partir de este punto, un cuello redondo de estos así bien pegaditos al cuello, no de los para dar mil vueltas pero bueno luego vosotros podréis hacerlo lo grande que queráis, aprovecharé también para explicar en ese tutorial cómo utilizar los tunecinos con cable, que se usan exactamente igual que se utilizan estos, no tienen mayor misterio, lo único que hacen que se pueda poner mucho más tejido en ellos, pero el uso es exactamente igual, vamos allá, sacamos 1 y luego de 2 en 2 hasta el final, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ahí, vamos, seguimos, ya nos queda poco, y ya estamos en el final, vale, ahora que vamos a hacer, vamos a combinar dos puntos derecho con un punto cruzado, vale, no vamos a hacer más, para ello el derecho ya sabéis cómo se hacía, se introducía el gancho por la pata pero hasta el fondo, nos sacábamos por detrás, no simplemente por la pata como hacemos normalmente, no, para atrás hacemos 1 y 2, si no sabéis hacer este punto no os preocupéis porque está explicado, vale, si no sabéis hacerlo lo mejor es que os saltéis este vídeo y vayáis a ver cómo se hace el punto derecho, está en el canal, en el apartado de punto tunecino, vale, si no en el blog también podéis encontrarlo, ahora que hacemos, nos saltamos un punto, vamos a hacer el cruzado, ya hemos hecho los derechos, ahora vamos a hacer el cruzado, nos saltamos uno y nos vamos al siguiente, lo hacemos normal y ahora nos vamos para atrás, cogemos el que nos habíamos saltado, ahí y lo hacemos, ya tenemos nuestro punto cruzado, que hacemos ahora, otros dos derechos, vale, y nos vamos ahora a otro cruzado, nos saltamos para ello uno, nos vamos al siguiente y ahora volvemos para atrás, si os hace complicado a la hora de agarrar, agarrar así como agarro yo, haced así, es mucho más sencillo, lo que pasa que yo en los vídeos intento hacerlo lo menos posible porque si no, no veis, de esta manera veis mucho mejor lo que estoy haciendo, vale, el siguiente derecho, vale, uno y dos y el siguiente cruzado, vale, nos vamos, saltamos uno, hacemos el siguiente, volvemos para atrás, ahora ya sí que tengo que hacer esto porque si no, no puedo volver para atrás, vale, y ahí ya, lo hacemos así, como hacemos el último punto, como hacemos siempre en tunecino, nos vamos al final y tomamos las dos hebras estas que hay al final, acordaros de que en la mayoría de puntos de punto tunecino terminamos así, vale, ese punto es un poquito especial ese último punto, que hacemos ahora, la vuelta es normal como siempre, sacamos primero uno y luego vamos de dos en dos, 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 así hasta el final, vamos yendo hasta que lleguemos al último punto, seguimos, continuamos y ya estamos llegando, ahí, ¿qué hacemos ahora? lo mismo, donde tenemos derechos, hacemos derechos y donde tenemos cruzados, hacemos cruzados, con lo que los dos primeros van punto derecho, los dos siguientes los cruzamos, nos saltamos uno, vamos al siguiente, volvemos para atrás y lo hacemos, vale, siguiente es derecho, un derecho y otro derecho, vale, siguiente cruzado, nos saltamos uno, nos vamos al siguiente, volvemos para atrás, introducimos ahí nuestro gancho, a ver, ahí, y ya lo tenemos, se ha quedado, no me gusta, se le ha quedado una hebra por ahí y yo siempre que no me gusta, vuelvo para atrás, voy a hacerlo de la otra manera, ahí, que es más fácil como os digo, ¿veis el punto? queda súper bonito, ahora que nos tocan dos derechos, uno, dos y cruzado de nuevo, nos vamos aquí y ahora nos volvemos para atrás, vuelvo a hacer lo mismo, ya veis que lo que hago, ya lo he explicado en más de una ocasión, es todo el tejido que tengo detrás, lo tiro hacia adelante, aquí agarro y ya me puedo mover con libertad, vale, sin que todo esto de aquí detrás me moleste, ya tenemos el punto cruzado y el último como siempre, tomando las dos hebras, ahora la vuelta la hacemos igual que siempre y ya está, es repetir esto continuamente, donde hay dos puntos derechos, hacemos dos puntos de derechos y donde hay cruzado, hacemos un cruzado, voy a seguir yo haciendo hasta tener un trozo de tejido suficientemente grande para que podáis ver el resultado de este punto, este punto se enrolla un poquito, igual que otros, ya sabéis las soluciones para el enrollado, empezar con otro tipo de punto o hacer luego un borde de punto enano, de crochet o de punto bajo, un borde bonito, como vosotros queráis, también se puede hacer, como he dicho, empezando con un punto que no se enrolle, puntos que no se enrollan, pues por ejemplo, el punto arroz de tunecino, el punto elástico de tunecino, muchísimos puntos no enrollan, os dejaré en el blog creo que tengo varias listas de puntos que no enrollan, vale, entonces hacéis alguno de esos puntos y ya está, este empieza a enrollarse así al principio, luego cuando ya llevas un trazo hecho, se le pasa, o sea que no creo que os sea necesario tener que hacerle nada, pero si os quedase enrollado, nada, con hacerle un bordecito de punto enano mismo, suficiente, nos vemos en unos segunditos cuando tenga un poquito más de tejido y podéis ver el resultado y lo bonito que queda. Bueno patronartistas, ya estoy aquí, ya veis lo bonito que queda, como me encanta para, queda así como con unos canales que me encantan y como me gusta mogollón, como os he dicho, vamos a hacer algo con él, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que entre subes dobles punto patronarte punto com barra tutoriales os dejo todas las instrucciones por escrito, en el caso del crochet os suelo dejar también el patrón gráfico y con todos los detalles y todas las cositas que se me ocurren como consejos y y labores en las que podéis utilizarlo y ya sabes que entre subes dobles punto patronarte punto com tenéis todos los materiales, no te olvides de suscribirte si quieres estar atento a todo lo que hacemos en este canal y comparte si te ha gustado el vídeo para que otros puedan disfrutarlo y ya sabes crea y disfruta, nos vemos pronto.